Te vuelve el uso de tu libertad Solo queremos ser partidos a tu amor Acá en nuestra corrente de tu santidad Tenemos la muerte de ti, papá Hoy queremos conocerte más Me desespero por ti Hay otra generación con tu gloria y con tu imagen Hay un consejero esta noche por su presencia Coquíbanos con tu amor Coquíbanos con tu amor Más de tu Dios Más de tu gloria 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 ¡Hace su gloria! ¡Hace su gloria!